En este vídeo vamos a analizar al gráfico de Bitcoin y vamos a estudiar qué podemos esperar para el inmediato y corto plazo. Pues como bien sabes, venimos estudiando que Bitcoin ha sufrido una compresión contra un nivel relevante y muy recientemente vivimos una acción climática bajista. No por otra cosa que para ir a cerrar ese gap que durante tanto tiempo estábamos observando que tarde o temprano tenían que venir a satisfacer. Pues recuerda que ese gap, yendo a una temporalidad de 4 horas, se trata de ir a buscar esa directriz, ese cric, que no es otra cosa que el origen del rompimiento de todo este proceso de acumulación macro. Y era por ello que no nos creíamos que el precio no haya querido venir a contactar con este nivel. Pero evidentemente, como bien sabemos, trabajamos esa acción climática bajista y no hace demasiado se llegó a perforar esa directriz que engloba toda la compresión. Al margen de ver esto como un todo, debemos de contemplar también dos circunstancias que nos acompañan al gráfico. El primer punto es esta excursión alcista que fue pagada y devuelta de forma inmediata con un fuerte impulso bajista. Entonces, ¿cómo es posible que estemos trabajando toda esta compresión y obviemos esta excursión alcista? Pues mirad, hace no demasiado he estado preguntando en la comunidad de Telegram de Informe Cripto, a ver si alguien me podía recordar a qué se debe este fuerte impulso alcista. Un impulso alcista que sin ningún tipo de duda, antes de saber, o más bien antes de recordar, por qué este impulso alcista nació, ya podíamos prever que se trata de algo altamente artificial, no natural. Y es por ello que lo podemos obviar por completo, como si no existiera. Y los compañeros de la comunidad de Informe Cripto, dando respuesta a la pregunta, nos han dicho que es debido a la demanda de Greyscale que ganó a la SEC. Una vez entendemos que esto se trata de un acontecimiento promovido por el FOMO anormal y antinatural, puesto que de forma inmediata se devuelve todo lo ganado, podemos interpretar este gráfico como si toda esta zona no existiera. Es desde este punto que entonces sí vamos a dar gran relevancia a esta directriz, que recientemente fue perforada, se trabajó una pauta plana, y ahora se encuentra, como bien estás viendo, volando por las nubes. Al final lo que también hay que contemplar es que venimos trabajando un proceso de acumulación micro, cuyo target institucional se sitúa concretamente en el nivel de precio de 27.562 dólares. Recuerda que el Smart Money, el dinero inteligente, trabaja con targets ya preestablecidos antes de generar ese movimiento que tanto tiempo llevan madurando y trabajando. Es entonces sobre este primer target institucional donde frecuentemente encontramos este tipo de reacciones iniciales. Básicamente el precio se acerca peligrosamente al nivel y es rechazado con gran violencia. Lo vuelve a intentar y vuelve a existir un gran rechazo. Como te estaba diciendo, esto es totalmente normal. Y aquí evidentemente tú te estarás preguntando si toda esta fiesta alcista reciente va a ser infinita, o mejor dicho, si va a continuar para entonces tú poder buscar esa idea de Long. Y es aquí donde vamos a hacer una reflexión muy interesante. Pues primero, respecto a este impulso bajista, aquí tenemos su pauta correctiva, que a mi juicio se trata de una pauta correctiva compleja. Aquí tenemos al primer impulso, a su W. Aquí ya he encontrado armonía con su directriz. Aquí tenemos una Y totalmente natural, frenada evidentemente por la estructura, que estaba trabajando el dinero inteligente y luego obviando esa trampa más que necesaria, ahora estamos viviendo una Z. Recuerda que las Z suelen ser muy puntiagudas, muy agresivas, y suelen llegar a impactar contra un nivel relevante. Y es entonces cuando este impulso bajista tiene todas las papeletas para venir aquí y reclamar su réplica bajista. Y ahora dime, ¿tú qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Por supuesto, si te gusta este contenido, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de las futuras publicaciones. Es entonces ahora cuando te digo que sí tiene cierto sentido para el inmediato y corto plazo priorizar esa búsqueda bajista, no solo en Bitcoin, sino en todo el ecosistema cripto. Eso aún no está 100% definido, pero, viendo cómo el precio está atacando a la zona de defensa, solo debo de decirte que en el caso de que este nivel sea perdido, una continuidad bajista puede ganar mucha fuerza. Si analizamos a Ethereum, recientemente se ha intentado perforar esa directriz tan relevante y ahora está haciendo todo lo posible por rechazarla. Aquí solo te acabo de poner algunos ejemplos de por qué tiene cierto sentido pensar que el ecosistema cripto en el inmediato y corto plazo puede venirse para abajo. Pero otra cosa sí que está claro y es que no sabemos si esta Z hasta dónde va a llegar, pero lo que sí podemos hacer es estudiar con herramientas de graficación avanzadas qué está sucediendo ahora mismo en el gráfico de Bitcoin sobre estos niveles. Pues mira, estás viendo aquí el mismo gráfico de Bitcoin pero en una temporalidad de 4 horas. Y antes de adentrarnos en esta zona del gráfico, quiero que prestemos atención a lo que estamos viendo a su izquierda. Para empezar esta gran caída que nos ha ofrecido una inmensa mecha, lo habitual es que aquí viéramos en el delta, aquí abajo, una mecha roja, como sus hermanas de la izquierda y de la derecha, básicamente debido a la agresividad con la que su cotización ha bajado. Pero cuando no somos capaces de ver un delta hacia la dirección que debía de estar y nos deja esta mecha, lo que podemos llegar a pensar entonces es que ha habido una agresividad apabullante en el momento de comprar toda esta caída. Nuevamente en esta zona se ha intentado vender pero sin ningún tipo de éxito. Al final podemos estar hablando de absorción. En esta caída agresiva nuevamente vemos acto de presencia de un volumen climático acompañado por un delta altamente orientado al bit, lo que nos deja interpretar que estamos ante absorción. Y evidentemente lo que nos llama mucho más la atención ha sido esta acción climática bajista que francamente no es ninguna sorpresa ver con qué volumen se ha transaccionado esta caída y algo más natural es que vemos que el inversor minorista ha estado vendiendo esta caída y pobre de ellos, pero los han absorbido con todas las de la ley. Vale, si estamos viendo tanta intención compradora y tanta absorción bajista, entonces ¿cómo podemos decir que el mercado para el inmediato y corto plazo tiene sentido que caiga? Esto se debe a diversos factores. El primero es que el mercado se mueve por ciclos. ¿Esto qué significa? Que por mucho que aparentemente sí se esté viendo que aquí exista una intención compradora, ello no implica que mañana o pasado mañana podamos llegar a ver una consecuencia inmediata y agresiva. Al final el mercado sufre de un vaivén continuo, de un consumo de tiempo, donde las grandes instituciones pueden ir colocando poco a poco y pacíficamente sus posiciones compradoras sin que éstas sean exageradamente detectadas. Y como en Informe Cripto conocemos de estructura de precio, sinceramente el aspecto que tiene el mercado de Bitcoin para el corto e inmediato plazo no es otro a que esta Z tenga que venir a buscar su directriz que la vio nacer. Si te fijas, vendría a buscar al mismo tiempo al OR, el origen del rompimiento de esta compresión. Pues recuerda, esta excursión alcista vamos a hacer como que no existe. Ya te he justificado por qué. Y volviendo al gráfico de Order Flow, ahora sí vamos a analizar qué está sucediendo ahora mismo para intentar interpretar sobre qué niveles el precio pudo obtener mayor resistencia para seguir subiendo. Ya que nuestra mayor obsesión a día de hoy debe de ser estudiar dónde esta subida puede llegar a su fin para buscar esa incorporación bajista. Y te hago un spoiler, recuerda que estamos ante el target institucional de este proceso de acumulación alcista micro nivel idóneo en el que el precio pueda reaccionar. Dicho esto, vamos a ampliar este gráfico y vamos a ver qué nos enseña por dentro. Y vamos a atender solo a lo más reciente. Pues fíjate en lo siguiente. Lo que a mí me llama la atención es ver cómo el mayor volumen transaccional de este gran swing alcista se ha situado concretamente en este nivel, en los 27.300 dólares. Posteriormente, debe llamarte la atención y fijando una línea horizontal que el precio cada vez que ha intentado atacar dicho nivel, aparentemente hay una fuerza invisible que no permite que el precio supere satisfactoriamente el nivel indicado. Y a lo que le doy mayor importancia es que en estas velas contiguas estamos concentrando todo el volumen en un rango de precio exageradamente estrecho. Y eso sí, siempre por debajo de este clúster donde tenemos a largos atrapados. Y si ahora atendemos al gráfico de liquidaciones agregadas en esta subida reciente de Bitcoin que estamos analizando, nos vamos a dar cuenta, y como es frecuente, cuando el mercado sube, lo que intenta hacer el inversor minorista es vender de forma desesperada. Y esto lo estamos viendo representado a modo de liquidaciones. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos está diciendo este gráfico aquí abajo, estas velas, es que durante toda esta subida de Bitcoin, el inversor minorista no ha hecho otra cosa que intentar venderlo. Lo venden, y como el precio no prospera a su favor, acaban siendo liquidados y perdiendo toda su inversión. Es aquí cuando debemos de preguntarnos si en un mercado existe agotamiento vendedor, si el día de mañana el precio cae. El número de inversores minoristas que quieran acompañar al movimiento bajista será mayor o menor, teniendo en cuenta este agotamiento vendedor. Antes de conocer la respuesta, déjamela tuya en los comentarios. Y si te parece interesante este análisis, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras actualizaciones. Pues este agotamiento, sinceramente, lo que va a provocar es que el día de mañana, cuando el precio, de forma real, quiera bajar, aquellos inversores que lo han intentado vender con anticipación, primero, ya no van a tener fondos, o segundo, ya no van a tener la moral suficiente de atreverse a vender algo que recientemente les ha ido mal. A que se entiende el concepto. Y es por el conjunto de todo este análisis que estás viendo, que lo que podemos esperar del gráfico de Bitcoin entonces, es que existe una probabilidad a que no tarde demasiado a querer bajar e ir a buscar el OR y esta directriz. Y ya luego en un futuro valoraremos, si esto se trata tan solo de la corrección de este impulso alcista, para entonces buscarle esa proyección de continuación. Pero para ello necesitamos mayor información cualitativa, mayor desarrollo en el precio, no solo en el gráfico de Bitcoin, sino también en gráficos de otras criptomonedas para realizar nuestro análisis cruzado. Y si quieres ver un análisis donde analizamos lo que está sucediendo en Binance US, ya que recientemente un tercio de su fuerza laboral ha sido despedida, al mismo tiempo que su propio CEO y otros dos altos cargos de la compañía también han decidido dejar el barco al mismo tiempo, te invito a que veas el vídeo que te estoy dejando ahora en pantalla, pues en este vídeo también analizamos la cotización de BNB, de Ethereum y de otras muchas criptomonedas. Así que no lo dudes y dale click al vídeo ahora mismo. Y míralo ahora. Venga, mueve ese dedo y haz click. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Míralo ahora.